Te di todo lo más que pude darte, mi nombre, un hogar y un corazón. Tus ojos los veían cualquier parte, vivía solamente para vos. Con lágrimas de sangre me pagaste, no quiero recordar lo que pasó. Yo quiero que no tenga que encontrarte y darte la limona de un perro. Si con lágrimas de sangre me volviste, todo el riego me dio por ti. Poca cosa fue lo que donde viviste, poca cosa el corazón que yo tenía. ¿A quién puede importarle mi vergüenza? Cien días, no me importó, pero un día fui llorando de inmensa. Con lágrimas de sangre, como he llorado yo. Ya dirás por ahí que no fui santa, ¿quién sabe qué varía de triunfías? Vendrás para adorarte, no sé cuántas, irás para arrancar una vez más. Yo sé que no te importa mi reproche, total, no te interesa el que mirar. Deja del silencio de mi noche, más dura y más solada que tu paz. Si con lágrimas de sangre me volviste, todo el riego me ofrecí. Poca cosa fue lo que donde viviste, poca cosa el corazón que yo tenía. Poca cosa es lo que donde viviste, poca cosa el corazón que yo tenía. ¡Gracias!